No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, tus dos y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy Te vi con ella y no puedes negar Eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, tus dos y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy No vales la pena Oh no